Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Lara Campos y el día de hoy, ¿qué creen? Me voy a estar yendo a la viaje a... ¡Es un misterio todavía! Entonces ya estamos en el avión y no saben Las maletas, el aeropuerto Y bueno, pues aquí estamos Está un recito vestido a la ocasión para llegar a tirarnos a la alberca ¿Y todavía no nos vas a decir a dónde vas? No, 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 voy con una persona muy especial, ¿saben quién es? ¡Entonces tendrán que esperar! Nos vemos cuando lleguemos, yo me voy a dormir ¿Qué, no vas a ver el despegue? Bueno, está bien, el despegue y me voy a dormir Sí, porque nos levantamos muy temprano, ¿verdad? Sí Amiguitos, ya llegamos A ver, cuéntanos qué traes en tus maletas ¿Qué traes ahí, por ejemplo? Llevo cosas en playa y algunos juguetes que se la pasaron bomba con otras maletas Y las maletas de René, pues traigo todo lo necesario Muy bien ¿Dónde estamos, Larita? ¿Tú crees que los niños reconozcan esto? Yo digo que sí ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Lari! ¿Cómo estás? Oye, oye, has crecido Y también, también, ha crecido muchísimo Pero por Dios, qué grande es Lari, cuéntanos, ¿dónde estás? Estamos en el carro de Anemilia ¡Qué padre! ¿Reconocieron la alberca? Reconocieron la alberca y todo aquí, mira Nana, preciosa, ¿cómo estás? Perdón que te grabé nomás así, ¿eh? ¡Qué guapísima! ¿Qué tal está? Ay, pues no está tan helada, ¿no? ¿Qué? La de mi casa está más helada Estoy esperando que baje Anemilia Estoy unirada ¿Quién anda ahí? ¿Puedo? ¡Ay, qué grande! No, hombre Sí, está más grande Ay, no, yo ando en clases, por eso ando así vestida ¿Dónde estás? Pues fíjate que yo tengo más suerte porque no tengo clases Sí, sí tienes más suerte, la verdad Ahorita me tuve que salir así como ¡Ay, fallaste internet! Porque si no, no Lo acabo de ver tu cuarto, bien bonito Hiciste un room tour Sí, estoy aquí Bien padre Ay, no, ya Adiós ¡Pinta! Se echó la pinta, Lari Ay, no, pedí permiso No pasa nada Nada, déjame, les enseño Ya lo conocen Pero mira qué bonitas fotos tiene ahí Anemilia Uy, son como de hace... Las me las tomé, creo que hace dos años Hermosa, ¿te imaginas estar aquí en el cuarto de Anemilia? ¡Qué padre! Bueno, ayer Hoy vamos a hacer muchas cosas, vamos a comerlo, luego otro día podemos ir a la playa Alberca, le urge meterse a la alberca ¡Alberca! Esta alberca está hondísima, eh, hondísima Pero si anda como con un flotador perfecto puede andar ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí, yo creo que así Pues muy bien, me cambio para poder ir a comer Te dejamos, mamá Amiguitos, ¿cómo ven? Ya me puse traje de baño y Amelia está allá atrás tomando sus clases Estamos esperando que terminen sus clases en línea Exacto Para irnos a... ¡La playa! ¡A la alberca! Amiguitos, ya nos vamos a comer y bueno, tengo hambre Yo también tengo mucha hambre Te vamos a llevar a un lugar riquísimo de mariscos, ¿va? Para que comas mariscos de verdad Quiero camarones sin felicidad Bueno, está bien, está bien Estoy muy feliz y también de estar de regreso en este canal Bueno, pues vamos a ir a la playa Vamos a comer, vamos a hacer cosas muy padres y no hay cosas que jodir Porque vamos a hacer muchas cosas padres en el transcurso de esta semana, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Mira, Larry! ¡Qué mucho, mucho! ¡Qué padre! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué padre! Ya casi llegamos a donde te quiero llevar a comer Ya casi Ya llegamos, Larry, ¿qué vas a pedir? Mariscos ¿Vas a probar los mariscos? Camarones empanizados Camarones empanizados Es helado, no, que es puré Ay, parece helado y yo hasta helado ¿Y ahorita te vas a comer todo eso? No Ay, pues me va a estar No te mueves no te mueves No me mueves ¡Ah! ¡Te puedo decir el mar! ¡Succiona! ¿Qué te pareció la comida, ma? ¿Ves tú? ¡Deliciosa! Mira, todo se lo comió, todo. ¿Y qué tal el mar, las gaviotas? ¿Te gustó? ¡Es como super padre! ¡Ah! También porque le dimos de comer, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡No! Gracias a ustedes por venir. ¡Me encanta que hice un abrazo! Así de lado, de lado, lleno de arena. Bueno, chicas, nos estaremos viendo, ¿verdad? ¡Listo, Lari! Estamos llegando al... ¡Hotel! Y nos van a llevar en carrito. ¡Uy! Yo quiero manejar. Es peligrosa, ¿eh? ¡Uy! A mí me andaba diciendo, yo quiero manejar, pero no. ¡Falcón! ¡Falcón! ¡Me gusta, me encanta! ¡Qué bonito está el hotel! ¡Mira, mamita! ¡Falcón! ¿Qué es eso? ¡Falcón! ¡Hala! ¡Los bajamos aquí! ¡El coco de Lara! Bueno... Lara, tienes que dejar las maletas, yo ya te iba nada bien. ¡Ya llegamos! ¡Hemos llegado, chicas! ¡Has llegado! ¿Qué tal? ¡Ahí les voy, queridos! ¿Se van a querer poner ahí o se van a querer poner allá? Bueno, esta ya se va a ventar. ¡Lara, qué te pasa! ¡Oh, ya también! ¡No le busques! ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí. Sí, sí, está segura. ¡Ay, qué el canto! ¡Oh, yeah! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí otra vez en mis vacaciones de Mazatlán. Ahora vamos a ir a la playa. Es el castillo de arena. Y, por supuesto, va a pasarla súper bien. Y a tomar unas fotos muy bonitas, ¿verdad? Porque van a aprovechar la ocasión. Y vamos a ir en un water taxi. Estoy muy emocionada porque nunca he ido a un water taxi. Así que, ¡pam! Cuidado, por ahí, mi amor. ¡Ay, qué hermoso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, guapo! Sí, adiós. ¡Ay, no! ¡No me vean porque soy muy guapo! ¡No me vean porque soy muy guapo! ¿Listo, Larry? ¡Qué padre, ma! Aquí es donde hay sombrita, ¿no? ¡Hola, mamá! ¡Ya vamos rumbo a la playa! ¡Guau, ahí está la alberca! ¡Te dije! Era bueno nada más cruzar. ¡Guau! Ahí está la alberca, ahí está el hotel. ¿Viste qué padre? ¡Qué parecido, Larry! ¡De verdad! ¡Amiguitos, ya llegamos! ¡Adiós, ya llegamos! No tan fácil, ya llevamos un poco del castillo, pero es que lo ponemos en el molde, aplastamos y se deshace. Amiguitos, yo hago una táctica, que lo empiezo y luego le pongo mucha arena, ¿no? Y ahora, ¿listos? A ver si queda... ¡Oh, oh! ¡Más o menos! Le estamos construyendo un castillo a Tok Tok. Exacto. Que en realidad, en la película se llama Tuk Tuk, ¿verdad? No, Tuk Tuk. ¿Tuk Tuk? Ok. ¿Qué fue eso? Que rió el pato. No son patos. Ah, bueno, se rió la gavillota. ¿Quién hizo así? Los patos. Los gavillotos. Están comiendo la comida que dejamos ahí. Chequen eso, miren, chequen eso. Están peleando por la comida. Miren, chequen, chequen, chequen. Chequen. Bueno, ellos sí se lo van a comer. Miren, 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 miren. ¡Qué festín se están dando, ¿verdad, Marita? Sí. Hola, amigos, ¿se están dando un festín? Pues déjenme algo. Todo menos los tontos, me los llevo. Y el café dice, uy, qué bombo, fe. ¿Cómo dijo el café? Uy, ¿por qué la gente deja estas delicias? Esto deberíamos comer todos los días. Oh, yeah. Amiguitos, ¿cómo están? Estoy aquí con Emilia y vamos a hacer muchas cosas. Ya es un nuevo día y el día de hoy toca llevar a Lara a muchos lugares muy interesantes y muy diferentes a los que han ido los días anteriores. Así que, ¿estás emocionada? Sí. ¡Woo! ¡Vamos! Ahora estamos en una parte, pues, donde está el mar y hay un corazón. O sea, es como un puente, se puede decir, y está muy bonito. Ya quiero ver qué opina Lara. Oye, ¿dónde vamos a ir después de aquí? ¿Cómo se llamaba? ¿La qué? La... La Machado. ¿Y qué hay ahí? Es una plazuela, pero venden muchas chachas, aparte de chachas. Chachas. Bueno, es una plazuela donde, obviamente, puedes comer de todo, cenar, pero venden muchas chacharas, muchos juguetes, muchas cosas. ¡Woo! Vamos, mire. ¡Woo! ¡Qué piso en radio! ¡Ay, Lara, este es nivel, Dios! ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! Ya, super pisaste, Lara. Super pisamos. ¡No, no, no, no! Oye, Lara, ¿te acuerdas de cuando Emilia grabó el video del millón, de Llegamos al millón? Sí. ¿Te acuerdas que salía como bailando y frente ahí, atrás de ella había unas alas? Mira, ahí están las alas. Sí, ahí está el lugar, mamá. ¡Wow! ¡Qué padre! Amiguitos, estamos en donde se exhiben los vestidos de Reina de Catlavales de Mazatán. Ajá. Y aquí te traje a que vieras el mío, que yo fui reina infantil en el 2016. Así que luego tienes que venir en un carnaval, ¿ok? Está padrísimo. Trato hecho. Vamos a ver ese vestido. ¡Wow! Mira qué chiquita estaba, estaba como de tu tamaño. Yo creo que te quedaría a ti perfecto ese vestido, Lali. A ti te quedaría perfecto. Mira, fabuloso. ¿Te quedaría? Fabuloso. Formidable. Formidable. ¡Abuloso! ¡Alta! ¡Qué lindo está! Y te ha de haber quedado divino el vestido. Mira, 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 ¿cómo era? Sí, si no has visto mi video de Reina, hay dos, de cuando soy y cuando entrego la corona. Bueno, no, de hecho mi primer video de mi canal es con ese vestido. Mi primer video. Que era, pues mi canal, era un canal de familia, por eso tiene más años. O sea, parece que es de hace más años de cuando salió, porque hay un canal de familia y hay un video donde estoy bailando con ese arriba del carro. ¡Qué lindo! Clara, hemos llegado al sitio donde yo te dije, vas a encontrar muchas cosas muy cool. ¡Vamos! ¿Cómo se llama aquí? Hay que verla, se llama La Machado, se las recomiendo. ¡Vamos! Amiguitos, le voy a llevar este a mi primo José Emilio. ¿Y tú cuál te vas a llevar siempre? ¡Me voy a llevar un cochinito! ¡Me van a regalar un cochito! Para que te acuerdes de nosotras cuando lo veas. ¡Ay, mi amor, que me olvidé de ustedes, bien, mamá! Pero mira, Lara, Lara, vamos a tener un cochito de vestidos. ¡Esto es el tuyo! ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué lindas! Esto es para darle de comer al puerquito de Emilia y mío. ¡Ay, muy bien! ¿Lista para irnos? ¿Dónde estás? ¡Estoy en las letras brillantes de Mazatlán! ¡Oh, yeah! ¡Hola, amigos! Estamos aquí en Mazatlán y bueno, me lo superan todo súper bien. Estamos con mis amigas, pero también estoy muy triste porque mañana me voy. Venimos a cenar para despedirnos. Aquí está Sophie. ¿Vas a volver? Sí, nos vamos a volver, te lo prometo. ¿Cuándo? En octubre. ¿Cuándo nos vemos? En octubre. En octubre. Muchas gracias por todo. ¡Aww! De mí no te despidas, yo voy contigo. Adiós. Despídete. ¿Qué está pasando aquí? Ay, Lara. Yo soy Sofía. ¡Vámonos, Sofía! ¡Se llevan a mi hija! ¿Quién se lleva a mi hija? ¿Tú quién eres, Lara? Sí. ¡Ah, ok! ¿Y la que vaya, Sofía? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, vámonos, Larita, vámonos. Oye, esa es muy buena idea. ¿Qué tal un video así? Cambio de intensidades. En octubre. ¿En octubre lo hacemos? Que hagan salud con un jugo y al momento de hacer salud... ¡Oh! Aquí el señor productor lo va a hacer. A ver, cuéntanos. Eso será, se sacará hasta octubre. Ok, pero ¿cuál es el que se va a sacar hasta octubre? ¡Ay, me había hecho nada! El video de... Intercambiando identidades. Ajá. Intercambiando identidades. Sofía será Lara y Lara será Sofía. ¿O sí lo dije bien? Sí. Estuvo muy buena la broma, pero ya. Vámonos, Lara. Sofía, no hagas eso. Niña. Bueno, vente, pues. Vámonos ya. Adiós. Adiós. Bye. Oh, yeah. ¿Qué creen? Pues Lara ya se va a ir en unas horas a México. Ok, agárrate de la mesa. Pero ahora lo que vamos a hacer, la última cosa que vamos a hacer aquí en el video va a ser una competencia de borbota de chicle. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡No! Sigue, sigue, sigue. ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ay, no, qué asco, tú ganaste. Oye, acaba de aclarar que Emilia fue la que le enseñó a hacer esas bombas, ¿verdad? No sabía. No me voy de aquí. Quédate con Nana entonces. ¡Sí! 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 Adiós. Adiós.